¿Alguna anécdota con famosos que tengas? ¿Alguna con famosos? Tu top of mind. La que más te haya marcado, gustado, impactado. Cuando conocí a Juanpa Zurita en el aeropuerto, me acuerdo que lo conocí el día que salió el documental este de Luis Miguel, o sea, el primer capítulo, la serie. Un día antes yo estaba con unos amigos y todos estaban burlando de que no mames, Juanpa Zurita va a salir ahí, ni siquiera es actor y todo. Y yo al día siguiente me lo encuentro en el aeropuerto, eran como esta hora, era la madrugada. Y yo nunca había visto su contenido, solamente sabía quién era porque está en internet. Y yo me acerco con él y le digo, oye, te puedo tomar una foto. Pero nomás le iba a tomar la foto para mi amigo, para mandársela ahí en WhatsApp. Y me dice, Simón, tómame la foto. Pero me saluda súper educado y el vato, no mames, la neta es súper buen pedo. Yo creí que era medio mamón, porque normalmente cuando uno ve a alguien guapo en automático piensa que es mamón. Y la neta se portó a toda madre. Y se portó a toda madre que me tomé una foto con él. Le dije, me puedo tomar una foto contigo. Y me dijo, Simón. Y luego le dije, acabo de descargar los capítulos de Luis Miguel, los voy a ir viendo en el avión. Y el vato como que se sorprendió, se empezó a reír. Me dijo, ah, ok, repite lo mismo en una historia. Y me subió sus historias. Y fue como que algo que se me hizo bien loco, porque no es alguien que yo hacía en mi mundo. ¿Te subió sus historias? Sí. ¿Ya te ubicaba como...? No, eso fue hace como cuatro o cinco años. O sea, no. O sea, tú andabas todavía en pañales en este pedo de ser. Sí, o sea, no era tan conocido. Qué buen rollo de Juanpa. Sí, el vato la neta se portó muy buena onda. O sea, más que buena onda, es muy educado. Y eso se me hizo muy raro, porque normalmente uno piensa que es mamón, pero es un tipo muy educado. O que te van a barrer, o que te van a negar la foto, no hago caso. Sí, y aparte porque yo llegué con camisa de fútbol y llegué, o sea, sin bañarme y todo. Dije, no mames, que pase este güey. Pero no, la neta es súper buen pedo. Qué chingo, güey. Qué buen rollo. ¿Y ahorita te ubicas, has tenido comunicación con él o fue lo único? No, no, la verdad que no. Y dudo, porque no creo que se me haga un tema de apuestas o algo así. O que se preste para. Sí. Ahorita ya anda más como en lo empresarial. A ver, siguiente. Quéjate de algo. Del presidente, posiblemente Andrés Manuel Pérez Obrador no más. O sea, de lo poco inteligente que es. A lo mejor no sé tanto de política, pero tú cuando ves un debate o cuando lo ves a hablar, pues claramente no es una persona muy preparada. Y habla lento. No, no. Y el problema de que habla lento es que cuando uno escucha que está preparando su discurso hablando muy lento, uno piensa que va a sacar alguna genialidad de que, ah, ok, este cabrón está hablando lento porque va a ser una pinche joya. Y no, no dice ninguna joya nunca. Díselo. No lo mismo, pero el mismo patrón se va repitiendo. ¿No viste la última declaración sobre eso que hizo sobre TikTok, güey? No. Me dio risa la neta que dijo que era anti-TikTok. No porque boicoteaba la plataforma, pero que él no se metía porque como él hablaba lento y la plataforma era rápida, que no podía meterse. Y dije, no mames, güey. Y me dio gracia porque lo comentó en la mañanera y dije, no sé si sea un foro adecuado para decir esas madres, pero pues ya existe, güey.